Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy con alguien que admiro mucho, admiro mucho su trabajo. Ella es Sofía, la conocen en redes sociales como La Lechuza y quiero que por favor hagas una breve explicación, presentación de quién eres, qué has estudiado, todo. Yo soy asesora en crianza, soy mamá. He trabajado con familias más que nada desde el tema de crianza consciente, de crianza respetuosa. Pues ha sido todo un camino, digamos, este acompañamiento. Empecé cuando nació mi hijo Amaru y ya llevo cuatro años acompañando a las familias, trabajando con ellas, trabajando con niñas y niños. Soy asesora en disciplina positiva para las familias, diploma de neuropsicología infantil. Y bueno, eso es un poco de lo que hago también. Pues bueno, ya conocieron un poquitico, que justo lo vamos a profundizar muchísimo más en esta charla. Primero, como te dije, agradecerte por que estés aquí, por que hayas aceptado el espacio. Creo que es una oportunidad muy linda y muy hermosa para poder hablarle a todos los papás, las mamás que vean esto y digan si es posible una crianza distinta, si es posible criar con respeto, criar con amor. Y sobre todo, desestigmatizar el hecho de que la crianza respetuosa es no poner límites. Entonces, creo que eso es como lo más principal que vamos a hablar en este video. Bueno, me gustaría que iniciáramos un poco con eso que estabas diciéndome y es, inició con tu hijo Amaru hace cuatro años. Entonces, ¿cuándo quedaste embarazada? ¿Todavía no tenías muy claro qué ibas a hacer esta crianza o cómo fue? No, pues, quedé embarazada, yo quedé embarazada a los 23, me acabé de graduar de la universidad. Tenía como mi primer trabajo, que era en una librería infantil. Y ahí como que me reconcilié mucho con los niños, porque yo era de las que decía, o sea, yo le decía a mi mamá, yo no voy a ser mamá, tú no vas a tener nietos de mi parte. Y ya después, cuando empecé a trabajar con niñas y niños, dije como, no, sí, amo los niños, amo estar con ellos. Entonces, digamos que ahí, en ese proceso, pues, quedé en embarazo, en el momento mi novio, y ya ambos teníamos claros que queríamos ser papás, que queríamos una relación a largo plazo, y dimos, digamos, que ese paso de decidir tener a mi hijo. Y bueno, en el embarazo, como te decía, uno se imagina un montón de cosas, ¿no? Uno dice, no, yo voy a ser esta mamá y voy a tener esta crianza ideal, y yo nunca voy a hacer esto para mis hijos, y yo, no sé, no les voy a dar dulces, y no les voy a poner pantallas, y voy a ser así como súper buena mamá. Y ya cuando nace ese recién nacido, que está todo el tiempo llorando, que está todo el tiempo demandándote, que está ahí, toca estar 24-7, ¿no? Y ya después, cuando empiezan diferentes retos en la crianza, es cuando uno se va enfrentando con, como con esa expectativa que tenías de ser mamá, versus con la realidad que es ser mamá. Entonces, pues no lo tenía claro, o sea, yo pensaba muchas cosas, y de hecho como que idealizaba un montón mi maternidad. Incluso cuando tuve a mi hijo me alcanzó a dar un poco de presión postparto, precisamente porque creo que, digamos que no medir también, ¿no?, esa expectativa de lo que fue, pues hizo también que yo empezara como a chocar un poco con mi maternidad. Y en ese proceso, pues empecé, digamos que en redes sociales, al principio la lechuza empezó siendo, fue como un espacio mucho más de, no sé, como de compartir mi experiencia como mamá, de compartir ciertas estrategias de promoción de lectura que yo hacía con mi hijo, y empecé a crecer, y ahí empecé a conocer mucho más de crianza respetuosa, de crianza consciente, empecé a formarme, y ya todo se empezó como a transformar también hacia el acompañamiento a familias, porque me di cuenta que en últimas, pues ahí es donde está la clave, ¿no? O sea, digamos que las niñas y niños, pues son niñas y niños, y ya, ¿sí? Los que tenemos que trabajar un montón somos nosotros, Sí, ahora que lo mencionas también, con tu esposo fue fácil llegar a ese tipo de acuerdos, como, mira, esta es la crianza, y es que lo digo porque sé que muchas personas que me ven estarán de acuerdo conmigo en saber que a veces el papá quiere mantener muchas cosas, como, a mí me crearon así y estoy bien. Sí, bueno, eso pasa un montón, ¿sí? Digamos que es más común de, yo quiero llevar un estilo de crianza y mi pareja quiere llevar otro, y al principio me pasó eso, ¿no? Como que yo empecé a estudiar mucho, a leerme los libros, a ir a formaciones de disciplina positiva, etcétera, y pues yo me empecé a engomar un montón con eso, y cuando le empecé a decir a mi esposo, como que fui un poco controladora en realidad, como que le empecé a decir, no, no le digas eso porque lo estás invalidando, no, no, no hagas, no, sí, no, ven, yo lo hago, ta, 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 y él empezó a retraerse, ¿sí? Él empezó a decir, ay, no, qué pereza, ¿sí? Y incluso tuvimos ahí al principio varios conflictos como de que no logramos ponernos de acuerdo, que yo quería contarle y decirle cómo hacer las cosas, o como yo había aprendido que se hacían y él ya no me quería escuchar, no, porque ya estaba como hastiado, siento yo, de mi insistencia, y también de mi necesidad de controlar eso. Entonces, lo mejor que pude hacer en realidad y lo que yo les recomiendo a las familias que hagan es soltar ese control, ¿sí? Es decir, yo puedo controlar la relación que yo tengo con mi hijo, pero no puedo controlar la relación que mi esposo tiene con mi hijo o que otra persona tenga con él, puedo intentar mediar en ella, intentar hacer acuerdos, intentar llegar a conversaciones, intentar llegar, pero hasta donde la otra persona me permita. Y cuando hice eso, cambió un montón. Digamos que él también se sintió menos presionado, yo también me relajé y dejé como ese estrés, ¿no?, de por medio, y ya hoy en día él ya aplica la crianza respetuosa, pero desde lo que ve que yo hago y desde lo que, pues, sigue en redes sociales y a veces de vez en cuando yo le comento cosas, pero ya no es desde el deberías, ¿no?, deberías hacer o no deberías hacer esto, sino es más desde tienes libertad y tú vas a hacerlo como tú sientas, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo y, de hecho, los últimos videos de los que he hablado sobre la paternidad es justo hablar sobre eso, el soltar el control. Claro, al principio es cero fácil, o sea, eso no es nada fácil y no pasa de un día para el otro, pero cuando yo digo esto, lo que recibo como respuesta de las personas que me ven es ¿pero cómo puedes soltar el control cuando está afectando directamente a tu hijo? O sea, obviamente lo que tú quieres es lo mejor para tu hijo y si el papá no da lo mejor, entonces, pues, tú quedas como con manos cruzadas. Yo, en ese caso, siempre digo como lo mismo, es que no puedo controlar cómo él lo trata, pero sí llego a acuerdos. Entonces, ¿tú qué dirías en ese caso? ¿Cómo se llegan a acuerdos o cómo podemos hablar o cómo podemos justo soltar eso de que es que es a mi hijo el que está siendo afectado, entre comillas afectado? Bueno, digamos que es todo un proceso, ¿no? Porque también tiene que ver mucho como de cómo está esa relación y esa comunicación en pareja. Ok. En el sentido de, si yo tengo una pareja, entre comillas, segura, ¿no? Que me permite hablar, que me permite tener una conversación vulnerable, de hablarles de lo que yo siento sin sentirme atacada, juzgada, y yo también sin atacar ni juzgar, es mucho más sencillo. Entonces, como que siento que el primer proceso es trabajar, ¿no? Cómo está mi relación con mi pareja, porque cuando llegan los hijos eso cambia un montón, ¿sí? Ahí también nos echamos un balde de agua fría frente a cómo, quiénes somos en esta relación. Pero, digamos, lo que yo a veces recomiendo a familias es, por ejemplo, hacer una lista de límites juntos, ¿sí? En ponernos en temas, o sea, como de acuerdo en temas básicos. Para mí, digamos que esto de crianza respetuosa tiene dos pilares fundamentales, que es el tema de límites y el tema de acompañamiento emocional, ¿sí? Y ambos tienen que estar en equilibrio. Entonces, por ejemplo, ponernos de acuerdo frente a los límites o frente a las reglas o instrucciones que vamos a darle a nuestros hijos, que es importante para ti, que es importante para mí. Porque, por ejemplo, para mi esposo puede ser importante que mi hijo se bañe todos los días, pero para mí no, para mí de pronto si un día no se baña no pasa nada. Y entonces cuando yo no lo baño un día, él dice, pero ¿cómo no lo bañaste? No, ¿qué te pasa? Está siendo súper permisiva, etc. O cuando él lo fuerza que se bañe todos los días, yo digo, ay, pero ya, relájate, ¿no? Entonces empezamos a chocar en cositas porque nunca nos comunicamos, oye, es que para mí esto es importante, para mí no tanto, entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces digamos que esa lista de límites es un poco como guiarnos hacia cuáles son esos límites que de verdad para ambos no son negociables. O sea, esos límites que sí o sí tienen que estar firmes. Ya sea, no sé, vamos a poner una regla de dulces, no puede comer azúcar, listo, entonces es firme y lo vamos a mantener acá en casa, como tanto para nuestros familiares o lo que sea, o las pantallas o, no sé, sí hay muchas dimensiones. Y en cada hogar, pues los límites son diferentes porque hay muchas familias que me preguntan, pero bueno, ¿qué límites debería ponerle a mi hijo de dos años? Pues no sé, es tu decisión, ¿no? Y también, entonces, es ponernos de acuerdo frente al tema emocional, ¿sí? ¿Cómo crees que deberíamos manejar las emociones de nuestros hijos? Porque es algo que de hecho nunca se habla, ¿no? Es súper oculto y de hecho por eso siento que la crianza respetuosa tiene tanto como esta etiqueta o esta moda de que es permisiva, porque se ha hecho mucho esfuerzo en volver a validar y a poner en un lugar visible este lugar emocional, ¿sí? Y en eso pues a veces se pierde como, o sea, o se invisibiliza un poco este tema de límites, pero allí está súper presente. Y es ponernos de acuerdo, bueno, pues cuando nuestro hijo siente algo, pues ¿qué deberíamos hacer, no? ¿Qué creencias tenemos frente a que nuestro hijo se enoje con nosotros o que llore? ¿Qué creencias tenemos frente a sentir una emoción, sí? Y ahí es súper lindo, digamos, con mi pareja a veces tenemos, no sé, a veces hemos tenido momentos donde como que ya nos vamos a ir a dormir. Y yo le digo, no necesito que hoy seas mi psicólogo, ¿no? Entonces me acuerdo esto y le empiezo a decir, no, mira que esto no sé qué, ta, 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 y él me escucha y como que reflexiona. Y es un poco eso, o sea, es como acompañarnos, ¿sí? Y empezar a darnos cuenta juntos. Obviamente la terapia siempre es un gran lugar, pero digamos que también juntos vamos siendo como ese espejo, que se va dando cuenta como, oye, sabes, es que yo creo que a ti de niño de pronto, no sé, ¿qué te decían tus papás frente al enojo, no? ¿Sí? Si te decían, no, no puedes llorar, no, eso no está bien, no sé qué, y te permitían una emoción más que otra, pues eso es lo que vas a reproducir hoy en día en tu crianza, ¿no? Entonces es también empezar a darnos cuenta de qué creencias tenemos frente a estos temas, porque en últimas, muchas veces, como el tema de acompañamiento emocional, en últimas, de fondo, viene desde, o sea, la posibilidad de acompañar o no emociones de nuestras hijas e hijos, muchas veces la imposibilidad viene desde un lugar de miedo, ¿sí? Exacto. De tengo miedo de no ser suficiente buena madre, no tengo miedo de ser suficientemente buen padre, y tengo un niño que está llorando, y entonces no quiero que los demás piensen, o que yo mismo me vea a mí mismo como ese papá que se está dejando, por ejemplo, faltar el respeto, ¿no?, de sus hijos, o se está dejando manipular, o etcétera. Entonces es empezar a cuestionarnos, pues, qué creencias tenemos frente a esto, y poderlo hablar desde un lugar, pues, muy honesto, muy de respeto, pero también de empezar a cuestionarnos el uno al otro, para eventualmente poder llegar a ciertos acuerdos, ¿sí? Y ya, para cerrar, digamos que frente a este tema emocional, yo a los papás a veces les aconsejo usar una herramienta que se llama la palabra segura, ¿sí? Entonces es, por ejemplo, yo te digo, no sé, metemos una palabra X, no sé, fresa, ¿sí? Entonces cuando yo te diga fresa, es que ya no puedo más, ¿sí? Que ya, yo emocionalmente ya me estoy desbordando, y necesito que tú entres a manejar la situación, sin hacer preguntas, sin darte explicaciones, simplemente necesito que tú entres aquí, porque yo como mamá ya no puedo más, estoy desbordada, ¿sí? O al revés. Entonces eso también ha ayudado porque a veces, cuando no estamos de acuerdo en este tema de crianza respetuosa, ¿no? Y un papá quiere validar y el otro no, normalmente el papá que quiere llevar la crianza respetuosa es el que empieza a decirle, bueno, entonces yo lo hago, ¿no? O eso me pasó a mí con mi esposo, ¿no? Entonces, no, 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 yo me encargo de la pataleta. No, yo lo hago, yo lo valido, yo hago. Porque siento que lo que tú estás haciendo está mal. Y me cargo. Y termino también yéndome al otro extremo, porque ya estoy desbordada, estoy estresada, estoy cansada, y también termino gritando, invalidando, y haciendo todo lo que critico que hace mi pareja. Entonces, ponernos de acuerdo en estos dos ámbitos, en estas dos esferas, siento que ayuda un montón para todo en la crianza, ¿no? Y también para podernos manejar mejor con nuestras hijas e hijos y en nuestra relación de pareja. Hay algo que también hablaste sobre las emociones y tiene que ver con el miedo. Obviamente, las mamás, como lo dijiste, también tenemos mucho miedo a ser juzgadas, tenemos miedo a que nuestro hijo salga mal, entre comillas. No, es que fue mi culpa su comportamiento, es que es mi culpa que haga lo que hace. O, por ejemplo, yo trato de, yo me refiero como una mamá cualquiera, como trato de que no vaya a crecer con traumas, pero si llega a tener un trauma es mi culpa. Todo ese tiempo estamos ahí como tin, tin, tin cargado. Pero entonces llega otra parte y es que los niños empiezan también a sentir emociones. Y cuando tienes tanto miedo de que te haga caso, terminas como gritando o agrediendo, no solamente físicamente, sino verbalmente, o con tu comportamiento, qué tipo le dejas de hablar, o ese tipo de comportamientos. Y los niños te empiezan a tener miedo. Entonces hay un miedo por acá y un miedo también por acá. Ese tipo de comportamientos, ¿cómo uno los podría empezar a manejar? Es decir, ¿cómo uno sabe que está agrediendo? Cuando no es físico, porque el físico es como el más obvio, es el por encima. Pero ¿cómo uno podría saber que está agrediendo y que está causando en el niño miedo y no respeto? Bueno, acá hay dos temas súper importantes. Y es, por un lado, el tema de trabajarme a mí como mamá, de empezar a revisarme también desde dónde estoy recibiendo ese discurso mental que yo me estoy dando a mí misma en mi crianza. Eso es un proceso súper fuerte, pero es, por ejemplo, a mí me ayudó mucho cuando yo estaba en el posparto leer un libro que se llamaba Mamá desobediente de... Bueno. No me acuerdo de quién. De Esther, creo que es Esther Pius. Pero me ayudó como a darme cuenta de ¡guau! ¿No? Porque ya se convirtió en un recorrido histórico de cómo la madre, ¿no? Se ha ido como asumiendo ciertas cargas sociales, históricas, etc. Y darme cuenta de eso y decir, ok, esto no es mío, ¿sí? Esto es cultural, pero yo decido si yo lo apropio o no lo apropio. Yo decido si yo me apropio la voz de, por ejemplo, mi mamá o mi papá o de mis tías que todavía están diciendo es que sí, es que si no te hace caso, es un manipulador, es que te la está montando, es que no sé qué, es que ta, 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 es que lo vas a traumar, ¿no? Yo decido hasta qué punto dejo que esas voces me controlen o me afecten, digamos que mi discurso mental y mi maternidad. Y frente a esto de la culpa, pues también va un poco por ahí, ¿no? Es decir, siento que a las madres pues hoy en día se nos culpabiliza un montón, ¿sí? Se nos ponen un montón de cargas, exacto. Y digamos que la culpa tiene como su lado positivo y su lado no tan bueno. Es decir, la culpa es como ese sentimiento que nos ayuda nos cuenta cuando algo nos está afectando y cuando de pronto debemos hacer un cambio frente a alguna situación. Pero también cuando la llevamos al extremo, pues nos imposibilita, nos hace congelarnos, nos lleva como a estados que no son tan buenos, ¿no? Entonces, para mí la culpa siempre tiene que ir de la mano con la compasión, ¿sí? Está bien sentir culpa y a la vez está bien sentir esa culpa y verla desde un lugar compasivo, ¿no? De, ok, bueno, estoy haciendo lo mejor que puedo. Sí, me siento culpable porque no se le grite a mi hijo hoy, pero también recuerdo, ¿no? Que pues tuve un día difícil, ¿no? Estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo, no es por justificarme, pero sí es por entenderme y por dejar ir también esa culpa que a veces puede llegar a lugares súper fuertes y violentos con nosotros, ¿no? Y en últimas, pues todo está sembrado desde el miedo, ¿no? Desde no sé cómo criar, desde no sé quién soy como mamá, no sé quién es mi hijo, o sea, son tantas cosas que nos tenemos que enfrentar cuando nos volvemos madres y padres, que ahí está el verdadero reto. Y frente a la pregunta que me hacías, ¿no? De cómo sea hasta, o sea, cuando estoy llegando al maltrato, ¿sabes? O cuando estoy usando estrategias que fomentan el miedo en vez del respeto, siento que ahí también tiene que ver mucho con qué quiero hacer yo, es decir, cuál es mi objetivo frente a cómo yo estoy accionando frente al comportamiento de mi hijo. ¿Quiero controlar a mi hijo o quiero enseñarle a comportarse? Son dos cosas súper diferentes. Normalmente las estrategias de control vienen desde fomentar el miedo, o la manipulación, o la violencia en el niño. Entonces, por ejemplo, te amenazo, o te chantajeo, o te invalido, o te distraigo, o uso herramientas que buscan es controlar tu comportamiento, ¿sí? No quiero que te subas a esta mesa, entonces te grito, ¿dónde te subas? Te doy una palmada, ¿no? O, no, 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 ve, no te subas, mira, mira, te voy a dar este otro regalito por acá, ¿no? O uso ciertas estrategias, ¿sí? Para que deje de llorar, para que deje de sentir, para que deje de hacer, para controlar. Muy diferente a cuando yo enseño desde, te voy a mostrar cómo es la vida, te voy a mostrar cómo es, por qué no te puedes subir allí, qué puedes hacer en cambio. Te voy a ayudar a que, no a que no sientas, sino cómo puedes sentir de manera saludable, ¿sí? Te voy a acompañar, ¿sí? Hay una frase muy linda que alguna vez me dijo una psicóloga cuando estábamos manejando temas como de agresividad de mi hijo, y me dijo, es que lo que pasa es que el miedo, o sea, cuando criamos con miedo a las niñas y niños, ese miedo eventualmente se pierde, pero el respeto se gana. Es decir, yo aprendo a respetar a otra persona, no a través de sentir miedo por esa persona, sino a través de sentirme respetada por ella. Es decir, yo respeto a alguien que me respeta, ¿sí? Y yo aprendo lo que es el respeto y lo que es respetar a alguien a través de sentirme respetado por esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestras hijas e hijos crecen desde estas metodologías o estos métodos de control, en un futuro, cuando sean adolescentes o cuando estén más grandes, eventualmente ese miedo lo van a perder. Ya sea que se vayan a enfrentar y te vaya a decir, Lucía, no me importa, me voy de esta casa y te odio mamá y chao, o ya sea hacerlo a escondidas, ¿no? Entonces, te mienten, usan diferentes estrategias, pero en últimas... Tengo pánico. Sí. Pero en últimas, digamos que ya los perdimos porque ya hay... Sí, ya el miedo ya lo perdieron también. Esas estrategias de control que usábamos cuando eran niñas y niños ya no funcionan. Y el respeto pues también lo perdieron, ¿no? Con ese miedo. En cambio, cuando criamos ese respeto, pues también criamos hacia el futuro. Es decir, cuando sean grandes, que tengan esa confianza de contarnos, oye mamá, tengo esta pregunta, oye, mira que mis amigos me llegaron con esta propuesta y no sé qué hacer, mi novio me dijo esto, ta, 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 ¿no? Y puedan ver en ti un lugar de confianza para solucionar dudas en vez de internet, mis amigos, ¿no? Otros fuentes que de pronto no pueden ser tan confiables. Entonces, siento que el objetivo es ese, ¿no? Ganarnos ese respeto. Eso me parece súper fuerte porque cuando dices como, es que yo respeto a mi mamá, por ejemplo, wow, o sea, son palabras muy bonitas, pero que llevan construyéndose con el largo de los años. Y algo que dijiste mucho es el tema de la manipulación, que es como algo muy clave y muy fuerte para las personas, y es que para esas personas todo el tiempo los niños se están manipulando. Entonces, por ejemplo, mi hija hace algo mal y yo le dije, me enojé contigo porque mira cómo no se me mordiste. Y me dolió y me enojé. Entonces ella me soba, ¿sabes? Como todo lo que yo ya le he enseñado, pero después dice, te amo mucho. Es como, yo no creo que ella me esté manipulando con eso, pero si una persona lo ve por fuera, realmente lo va a creer. Yo obviamente soy consciente que ella lo está diciendo porque, pues porque lo siente o porque le produce mucha felicidad o porque ella quiere decirme como no estés brava o algo así. Pero ese tema de la manipulación me ha parecido bien intenso porque mucha gente me lo dice. O sea, como ella te está manipulando, ay, mire, se puso a llorar, te está manipulando. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco qué es realmente la manipulación? ¿Y por qué los niños no tienen como esa capacidad para manipular? ¿O por qué ese comportamiento pareciese que fuese manipulación? Esta idea viene mucho como del estigma que tenemos frente a las emociones. Ok. Porque ¿qué pasa? O sea, ¿qué nos pasa como adultos, como de niños nunca nos acompañaron emocionalmente? Hoy en día no tenemos ni idea cómo acompañar emocionalmente al otro y de hecho que otra persona siente una emoción nos hace sentir incómodos. Incluso cuando nosotros sentimos una emoción nos incomodamos y usamos recursos para esquivar esa emoción, ¿no? Me invalido, la reprimo o me desbordo y la manejo súper desde lugares no tan buenos. Frente a las niñas y niños, yo siento que toda esta idea del tema emocional, o sea, a los padres y madres se nos pone una carga súper fuerte hoy en día y es que se nos mide qué tan buenas madres o padres somos según qué tan rápido logramos que nuestros hijos dejen de llorar. Ok. ¿Sí? Y eso es como, pues es algo súper injusto, ¿no? Porque se piensa que un buen niño es aquel que no llora o es aquel que no siente o es aquel que no hace pataletas, cuando en realidad los desbordes emocionales, las pataletas son saludables para el desarrollo infantil, o sea, las necesitan. Un niño que no haga pataleta es señal de alerta, ¿sí? Un niño que no llora, que nunca se desborda, que nunca tiene estas, es señal de que revisar qué está pasando allí, ¿sí? Entonces, todo esto de que un niño manipula cuando está sintiendo una emoción, yo siento que viene también de este estigma social de me incomoda que un niño siente una emoción. Y por eso digo que está manipulando para no tener que enfrentarme con la responsabilidad que implica contener y validar esa emoción, ¿sí? ¿Qué pasa como a nivel cerebral o a nivel de desarrollo en las niñas y niños? Las niñas y niños menores de 5 o 6 años no pueden, por desarrollo, manipular. ¿Por qué? Porque es un proceso cognitivo súper complejo. Es decir, para yo poder manipular a alguien, tengo que ser consciente, por un lado, de yo que estoy pensando, o sea, ser consciente de mi mente para yo poder hacer un plan interno, y también ser consciente de tú que puedes estar pensando, o que puedes estar sintiendo, si yo hago determinada acción, o determinada cosa. Por ejemplo, yo ser consciente de, bueno, si yo ahorita le digo a Lucía, no sé, no te quiero, ¿sí? O si yo ahorita me enojo contigo, entonces sé que eso te va a incomodar lo suficiente para que tú, por ejemplo, vayas y me compres un regalo porque te sentiste mal, no sé. Ese proceso en un niño pequeño es casi que imposible, porque necesitan dos habilidades básicas que su cerebro todavía no ha desarrollado. Por un lado, la metacognición, que es esta habilidad de yo saber que estoy pensando, ¿sí? Es básicamente lo que nos permite filosofar de la vida, ¿no? Saber que yo soy un ser que piensa y que yo tengo un discurso mental y poder ser consciente de que está allí, dentro mío. Y por otro lado, algo que se llama teoría de la mente, que es esta capacidad de darme cuenta que otras personas tienen intenciones, pensamientos y emociones diferentes a las mías. ¿Sí? Durante casi que toda la primera infancia tenemos niñas y niños que son sobre todo egocéntricos. Es decir, que su pensamiento necesita primero centrarse en quién soy yo, qué siento yo, qué necesito yo, para ya después descubrir, pues, qué siente el otro, etcétera. Pero entonces, como están tan enfocados en el yo, todavía no, o sea, un niño pequeño literalmente piensa que tú, como su mamá, estás sintiendo y pensando lo mismo que lo que ella, ¿sí? Y por eso es tan normal que se frustren tan fácil con nosotros cuando, no sé, no los entendemos, o no sabemos qué es lo que les pasó, o, sí, como cuando no entendemos qué hay detrás de sus lenguajes, de sus intenciones, de sus acciones. Porque ellos dicen, pero si tú sabes, tú deberías saber si tú estás pensando y sintiendo lo mismo que yo, ¿no? Porque no sabes. Entonces, un niño pequeño no tiene esa habilidad de manipular. ¿Qué pasa y por qué nos tendemos a confundir? Porque dentro del cerebro hay un órgano chiquitín que se llama la amígdala cerebral, que es básicamente, yo la entiendo como una campanita de alerta que tiene nuestro sistema nervioso, para saber cuándo algo es amenazante a nuestro alrededor, y poder reaccionar emocionalmente a eso que está sucediendo. Entonces, en las niñas y niños pequeños esa campanita está en desarrollo, está en maduración, y permite cambios emocionales muy rápidos. O sea, es decir, es normal que un niño pequeño pase de cero a cien en un segundo, ¿no? Tu hija estaba bien y se le cayó la galleta o se le rompió en dos, y ya empezó a llorar y desastre total. Pero tú le vas a dar otra galleta, y estaba llorando, completamente desbordada, y te sacó una sonrisa. Y ahí es cuando decimos, es que es una manipuladora, mira cómo te está manipulando, ella quería la otra galleta. No, ella probablemente ni siquiera sabe o ni siquiera es consciente de cómo su emoción te estaba incomodando a ti, sino que su emoción en realidad es real y te está expresando un malestar real, o un cariño real, o un amor, ¿sí? entonces cuando vemos desde allí, pues también nos hacemos responsables. Es decir, de nuevo como esta idea de, si yo veo el comportamiento o la emoción de mi hijo como una manipulación, la culpa se la estoy echando al niño, y yo no me tengo que hacer responsable de eso porque me está manipulando. Entonces yo como adulto como que me lavo las manos y digo, déjalo llorar, que llore, para que aprenda a no manipular. Cuando yo quito esa visión y digo, no, su emoción es real, no sabe cómo manejarla, necesita que yo lo acompañe, ahí me hago responsable de la situación, y digo, ok, te acompaño, te valido, ¿requiere más esfuerzo por parte mía como cuidador? Claro que sí, porque además también tengo que estar lidiando con mis propias emociones mientras lidio con las tuyas. Tal cual. Pero, digamos que es, pues es lo más sano, es lo más bonito, es lo más saludable, y es lo más compasivo y bondadoso que podemos hacer por nuestros hijos. Eso me parece tan lindo porque mira que cuando mi hija está en pleno desborde, ella está llorando, muchas veces quiere estar sola, que no me toquen, pero otras veces está llorando, y me hace así como para que la alce. Entonces justo en ese momento muchas personas creerían, te está manipulando para que la consientas, y no, justo lo que tú dices, es que ella necesita que su mamá la abrace y le diga, o todo va a estar bien, o lo que está sintiendo es enojo, ta, que, wow, o sea, es súper difícil para uno, como el manejo de las emociones, porque no lo sabe uno. O sea, uno no tiene ni idea que hay que ser empático, que uno se puede controlar con la emoción, saber qué emoción está sintiendo, ¿no? Porque cuando a veces yo, que justo te quiero hacer la pregunta, cuando a veces yo empiezo a sentir que mi hija ya me colma la paciencia, o sea, como que hay momentos en los que tengo mucha paciencia, pero cuando ya me está colmando la paciencia, yo digo, no es ella. Entonces ya tengo como esa capacidad de reevaluarme a mí, bueno, ¿yo por qué estoy brava? O sea, ¿yo por qué estoy tan enojada? ¿Por qué estoy tan impaciente? Y poder hacer eso es un trabajo de mucho tiempo, es un proceso de decir, ah, es que esto me pasó aquí en el trabajo, tal cosa, y todo esto me va colapsando, y por eso ella hace algo y yo soy impaciente. Pero llegar a eso es súper duro, y es como, uff, ya sé cómo nombrar lo que estoy sintiendo para poder calmarme. Y aquí la pregunta es que yo he visto mucho en redes sociales que dicen que la crianza respetuosa es un privilegio de clase, es porque no todo el mundo podría hacerlo supuestamente, ¿no? Y es precisamente porque una mamá sale de su casa a las 5 de la mañana para ir al trabajo, trancones, tú sabes que aquí en Bogotá pues pueden ser hasta dos horas de trancón, llegan a su trabajo, tuvo un mal día y llega a la casa en la noche, pues su límite de paciencia no es alto. Entonces por eso dicen, como que la crianza respetuosa no es para una mujer, digamos, trabajadora, que tiene que salir, que tiene que dejar a su hijo al cuidado de alguien más, etc. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, yo hace unos meses hubo una polémica fuerte frente a ese tema. Yo siento que yo estoy como en un punto medio, en realidad, como que no puedo ni afirmar que sí sea totalmente un privilegio de clase, porque igual yo como mamá puedo igual intentar hacer ciertos procesos para ser más consciente de yo cómo estoy criando, de qué patrones tengo, de todo esto, que tengo detrás y buscar qué estrategias puedo hacer desde hoy en día, como las posibilidades que tengo, cómo me puedo hacer cargo de ciertas cosas. Pero las circunstancias sociales y culturales obviamente te van a afectar. Es decir, obviamente es mucho más sencillo para una mamá que puede pagar la ayuda y que puede pagar a ciertas personas que le ayuden a disminuir este trabajo de cuidado que tiene que ejercer para poderse trabajar a sí misma y liberar, es como el estrés o el cortisol que se va generando en su cuerpo, versus esa mamá que tiene que dejar a su hija con la vecina o con quien puede y tiene que trabajar jornadas súper largas y llega a casa agotada y no tiene estas redes de apoyo. Entonces, siento que obviamente es mucho más sencillo cuando tenemos una red que nos sostenga porque nos ayuda a liberar cargas y nos ayuda a tener también más tiempo para trabajarnos a nosotros mismos y a la vez también siento que igual no es digamos que, no sé por decirlo de alguna forma, o sea, no es del todo una imposibilidad para no poder hacerlo de pronto en un proceso más lento, es decir, de pronto esa mamá no lo va a lograr hacer tan efectivamente o tan fácilmente como otra mamá que sí tiene más posibilidades de apoyarse, pero eventualmente puede lograrlo en pequeños pasos. Y acá también es esta idea de pues no tenemos que ser la mamá perfecta, sino la madre suficientemente buena para nuestros hijos. Y es empezar a hacer eso, empezar a dar como esos pequeños pasos de bueno, yo hoy como puedo ser suficiente buena para ti hoy, porque también en la crianza también a veces venimos como con esta idea de la madre que tiene que entregar todo por sus hijos, ¿sabes? Y acá también es empezar a equilibrar de nuevo esa balanza y decir, bueno, ¿hasta dónde yo puedo dar? ¿Sí? Porque no puede ser todo por mis hijos, porque si no, ¿yo dónde quedo? ¿Sí? ¿Yo qué? Y la mamá en esa ecuación es súper importante, es decir, para yo poder estar bien para ti, necesito estar bien para mí. Entonces, siento que es como una respuesta un poco tibia, pero sí, sí, o sea, siento como, es algo súper complejo, que no se puede decir como, sí, es un privilegio de clase o no, no es un privilegio de clase. Siento que hay muchas cosas que histórica y socioculturalmente tienen que cambiar y que yo abogo que para que haya una crianza consciente y una mejor salud mental infantil en un futuro, también tenemos que apoyar y ver cómo apoyamos a las madres, a todas en sus diferentes circunstancias y condiciones. Pero bueno, sí. Pues hay algo que también me causa como curiosidad en esto y es lo que tú dices al final, sí podría llegar a lograrse, un poco más lento, porque pues en todas tus ocupaciones es sacar ese tiempito como para mirar videos o estudiar, escuchar podcast de crianza y aquí me surge también un tema y es una pregunta muy válida en el tema, ¿ya tus hijos crecieron? O sea, ya son niños de 10 años, por ejemplo, ¿tú crees que es posible a los 10 años después de que ya tuviste una creencia distinta cambiarla? ¿Poder hacer las cosas de manera diferente? ¿Crees que eso es posible para las mamás? Sí, claro que sí, porque es como en todas las relaciones, ¿sabes? siempre podemos como cambiar la forma en la que yo me estoy relacionando. O sea, he conocido personas que a sus 30 años se reconcilian con sus madres o con sus padres, ¿no? Después de haber tenido toda una infancia y una adolescencia con ellos. Conflictivo. Sí, entonces, pero pues ahí tiene que estar, digamos que por un lado esa fuerza de voluntad, ¿no? y por otro lado pues también entender que hay muchas cosas que se van a tener que sanar y que va a ser de nuevo también un proceso más lento. Es decir, cuando yo ya llevo 10 años, 15 años de tener ciertos patrones y cierto estilo de crianza, pues mis hijas e hijos ya aprendieron que hay ciertas cosas que yo hago, que hay ciertas cosas que se me salen a la luz, que hay ciertos patrones que esperar y están más pendientes de eso. De hecho, cuando un padre, una madre que ella lleva cierto tiempo criando bajo un estilo de crianza y lo cambia, como que al principio los niños se resisten. O sea, hay como una resistencia porque nos están mirando así como no sé qué tanto confío en que esto sea real, ¿sí? Porque se siente fingido, ¿no? O sea, y de hecho al principio es un poco, ¿no? Al principio es un poco en el sentido de que nos estamos obligando a usar nuevas frases, a usar nuevas cosas, a usar nuevas herramientas que no salen tan naturales precisamente porque las estoy intentando reaprender, ¿no? Entonces es un proceso más lento, pero siempre es posible, ¿no? Siempre es posible pues ser mejor, ¿no? Para nuestras niñas y niños y también cambiar las formas o los patrones que estamos haciendo. Y cuando, por ejemplo, tú estás teniendo una crianza no tradicional, una crianza como la que estamos hablando, hay un factor muy fuerte y es que la sociedad, no tiene esa misma crianza. Y cuando llegan al colegio, por ejemplo, si él, hablo mucho como del tema del género, entonces si el niño quiere tener el cabello largo o quiere utilizar como color rosado o cositas que son como asociadas a lo femenino, entonces va a haber algo muy feo que es el bullying, el matoneo por parte de otros niños que tienen crianzas diferentes. Algo que sé que a muchas personas les afecta es cómo abordar el tema del bullying y el matoneo. Ese dilema, lo tuve ahorita hace poco con mi pareja, no tanto frente al género, pero siento que lo aplica y es en el sentido de que estábamos buscando cambiar a mi hijo de colegio. Lo metimos en un colegio que era supuestamente como alternativo tradicional, pero terminó siendo más tradicional que alternativo, no nos gustó mucho, y lo fuimos a cambiar y recibimos todos estos comentarios. ¿Pero cómo lo vas a cambiar a un alternativo? Si no va a estar preparado para el mundo, si cuando entra a la universidad va a tener que recibir un sistema de notas que no le van a estar dando, si no sé qué, si na, 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 na. Igual que para el género, yo también dejé que mi hijo, mi hijo es niño, tuviera el pelo largo, ya después se lo cortamos, fue más por facilidad porque me tocaba estarlo peinando un montón. Pero también, ¿no? Llegaban los comentarios, pero es un niño, pero ¿por qué le dejas el pelo largo? Y a veces le decían, niña, yo no le había problema. Yo, bueno, sí, pues díganle como quieran, o sea, para mí no hay problema eso. Pero a veces llegaban esos comentarios, ¿no? O de otros niños, ¿sabes? Como de diciendo, ay, ese niño es gay, sí, o ese niño no sé qué, o na, 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 na. Entonces, como que toda esta conversación y todo este tema va un poco a el mundo es de determinada forma y eso es verdad, ¿sí? Nos hemos criado y socioculturalmente hemos armado ciertos patrones, patrones históricos para llegar a cómo estamos, pero eso no es razón para yo tener que moldear a mi hijo para eso. Es decir, si yo no estoy de acuerdo con eso, si yo no quiero que el mundo siga siendo como es, también es mi responsabilidad ver cómo yo siembro, ¿no? Ya sea en mis hijas e hijos y en la forma en cómo yo soy como persona, esos nuevos patrones de cambio o esas pequeñas semillas de esto no va a seguir siendo así, ¿sí? Entonces, un poco frente al tema, por ejemplo, de mi hijo cuando tenía el pelo largo del género, yo le advertía, o sea, yo le decía, mira, hay personas que creen que solo las niñas pueden tener el pelo largo o que solo las niñas pueden hacer ciertas cosas, eso es mentira, ¿sí? Y si alguien te lo dice, tú les puedes decir, ¿no? Eso es mentira, eso no es verdad, etcétera. Si, si digamos es, es algo que ya está trascendiendo, ¿no? Ciertos, ciertos ámbitos, pues también puedes pedir ayuda a tu profesora, a mí, a un adulto que te pueda apoyar en este tema. Y frente a las niñas y niños, pues todo eso va siendo como, o sea, es que en últimas todos estos comentarios, cuando le dijeron, ese comentario fue un niño como de siete años que dijo, ah, eres gay, yo decía, wow, ni siquiera, yo creo que ese comentario ni siquiera viene del niño, fuerce, sino que lo ha escuchado, ¿sí? O sea, se lo han sembrado ya sea a sus padres, o la televisión, o otros lugares, y entonces lo que hicimos ahí con mi esposo fue hablar con él y decirle, bueno, ¿por qué le estás diciendo eso? Tú sabes que es ser gay, o sea, como, pregúntatelo, ¿sí? Entonces, ¿qué dijo? Pues, como que se quedó callado, ¿no? Incluso, incluso él tenía unas gafas, y entonces mi esposo le dijo como, como si yo te llamara Gafufo, ay, miren el niño Gafufo, ¿no? No es bonito etiquetar a las personas, ¿sí? Y eso es lo que tú estás haciendo con nuestro hijo. Entonces, como que él, él se quedó callado, como que se quedó pensando, no dijo mucho, pero por lo menos siento yo que hicimos como esa tarea de sembrarle una pregunta, ¿sí? De, bueno, ¿qué responsabilidad hay detrás de estas palabras que yo estoy lanzándole a otros niños? ¿no? Entonces, sí, digamos que eventualmente, y acá viene como esta idea de, no vamos a poder proteger a nuestras hijas e hijos del mundo, es decir, el bullying, el acoso, las notas, la violencia, ¿no? Porque también a veces me dicen, no, pero es que si yo lo valido, su jefe en 20 años no le va a validar. No es eso, sino es como yo le voy dando las herramientas hoy en día, para ir sembrando como esos nuevos cambios, y también para aprender cómo sobre todo cuestionar y ser consciente de esas cosas, que como sociedad hemos invisibilizado, que creo que ahí está el verdadero problema, si yo no soy consciente como ese niño de 7 años, que lanza esta afirmación de eres gay, y no es consciente del peso que puede tener decir esas cosas a otra persona, y socioculturalmente el peso que eso significa, pues lo perdí, ¿no? Porque si no soy consciente de cómo esto está afectando, pues yo lo sigo diciendo porque es chistoso y no soy, ¿no? Pero si empiezo a ser consciente de, uy, no, esto no está tan bueno por esto, por esto, por esto, siento que ahí está la meta, ¿sí? Para poder eventualmente, ¿no? Ir cambiando como sociedad. Sí, es un tema bien intenso porque, por ejemplo, eso que dices es que su jefe lo va a tratar feo. Ese hombre le decía al papá de mi hija que cuando un jefe trate mal a nuestra hija, ella va a recibir tanto respeto y cariño que cuando alguien la trate mal, va a decir, esto no está chévere, mejor me voy de acá. Y yo le decía, ¿por qué te vas a quedar en un trabajo donde te tratan feo? Y claro, aquí venimos obviamente, hay necesidad, ta, ta, pero lo importante es poder tomar esa decisión de decir, yo preferiría buscar un mejor lugar porque es que acá me están tratando feo. O sea, y como que lo puedes reconocer de una, pero en cambio cuando has recibido tanta violencia, tanta estigmatización, tantas palabras feas, pues otra gente te lo dice y tú lo vas a ver normal. Exacto, y mira que ahí está la diferencia entre sembrar o entre criar un niño con un pensamiento crítico o criarlo para la complacencia y la sumisión, ¿sí? Y siento que ahí está la clave. Porque si, o yo te crío para que sientas miedo por los demás y pienses que eso es respeto, o te crío para entender que el respeto viene desde otros lugares y es algo que tú das y que la otra persona te da y es algo que es en doble vía y que se construye en conjunto, ¿no? Y ahí es, sí, eso es súper diferente. Sí, y también es chévere, pero pues es un proceso. Y justo como también es un proceso, me gustaría que para ir terminando la entrevista, habláramos de eso que nosotras como mamás decimos, como bueno, sabemos la teoría, sabemos que esto no está bien, sabemos que esto no está tan chévere por X o Y, pero al final lo hacemos, ¿no? Al final, por ejemplo, hemos puesto pantallas o ha comido dulce o etc. ¿Cómo podemos nosotras mismas, como apaciguar un poco esa culpa? ¿Qué herramientas de autogestión emocional podemos tener? O pues nos podrías regalar unas para poder decir, bueno, no pasa nada, o estoy muy cansada, muy brava, ¿cómo me calmo? Por ejemplo, en mi caso, siendo mamá sola, pues no tendría como alguien a decirle como, uy, relévame. Claro, bueno, siento que ahí es como ver cómo acompaña esta culpa de la compasión, ¿sí? Que era esto que hablábamos y es, claro, yo puedo haberme dicho a mí misma, ¿no? Que no iba a hacer ciertas cosas, o que no iba a gritar, o que no iba a tener ciertas cosas, y cuando las veo, que las estoy haciendo, pues viene la culpa, siento que esa culpa más allá de buscar frenarnos o de buscar como cargarnos, lo que busca en realidad es hacerte consciente de, oye, Lucía, recuerda, ¿no? Recuerda que esto te habías prometido, recuerda que esto era lo que te habías dicho, ¿no? Es como esa señal de alerta que te dice, ven, espérate, estás volviendo a caer allí, ¿sí? Y ahí es bonito porque es como, gracias, ¿no? Me estás ayudando a darme cuenta de algo. Y por otro lado está esa compasión que también me ayuda a decir, bueno, pues yo también escojo qué batallas voy a luchar, ¿sí me entiendes? Es esta idea de, si yo todo el tiempo me estoy imponiendo, no es que tengo que ser esta mamá de crianza respetuosa, que tiene que estar en calma, que tiene que, que no puede dar dulces, que cocina para sus hijos, que mantiene la casa, y me pongo todas estas cosas encima, pues eventualmente me voy a quebrar, ¿sí? Y también es empezar a ver, bueno, hoy, ¿sí? No pude, no sé, no pude cumplir con mi meta de dejarla solo media hora viendo televisión, sino que la dejé dos horas porque es que necesitaba el espacio para cocinarle el almuerzo, no sé, o necesitaba, o hoy no pude cumplir con mi meta de, no sé, de no culpabilizarla de mi enojo, y le dije que por su culpa hice ciertas cosas, entonces voy y reparo y le pido perdón y le digo, oye, eso que hice no estuvo bien, ¿sí? Pero es de nuevo, es ver cómo, cómo esa culpa me ayuda a ser consciente de, más que a invisibilizar, sí, más que a cargarme más, y a, y a hundirme más, sino cómo me ayuda a crecer, que es lo bonito de la culpa, y también yo siento que en la crianza es un día a la vez, ¿sí? O sea, yo también a veces me levanto, ¿no? Un día a la vez, ¿no? Porque yo tampoco soy perfecta, o sea, yo incluso como asesora en crianza, acompañando familias y todo, a veces, yo también termino siendo esa mamá que le puso las pantallas, que le dio los dulces, que usó el chantaje, que usó ciertas cosas, y después digo, bueno, ya, ya pasó, voy a ver cómo lo reparo, o simplemente me doy como ese apapacho, ¿no? De decirme, bueno, ya, estoy haciendo lo mejor que puedo, con las herramientas que tengo, y mañana será otro día, para volverlo a intentar. Ok, eso que dijiste de pedir disculpas, uf, para mí, es una de las trabajos más grandes, que he tenido que hacer en el último periodo, porque es algo que vengo trabajando mucho, o sea, no solo con mi hija, sino en general, no sé por qué de mi crianza es tan difícil para mí pedir disculpas, y no porque yo crea que la haya embarrado o algo así, sino para cualquier cosa, o sea, estamos peleando y lo que sea, no soy capaz de decir como, oye, sí, tienes razón, lo siento, es una fortaleza que estoy tratando de como trabajar día a día, y creo que como sociedad, cuando son niños, es peor, porque nosotros como adultos, los infantilizamos, como si creemos, nosotros tenemos la última palabra, y yo no te voy a pedir disculpas, o sea, ¿cómo así que te voy a pedir disculpas? ¿Por qué te pegué? ¿O por qué te regañé? No, es que es el deber de las cosas, creo que eso es un pensamiento muy arraigado, que hay que con el tiempo ir como, ey, no está tan chévere, es necesario pedir disculpas, y lo mismo que hablábamos, ¿no? Si él se acostumbra, si el niño o la niña se acostumbra a que te piden disculpas, cuando alguien no lo hace, es como, qué raro, o sea, qué raro que esto esté pasando. Sí, o también lo voy a querer hacer cuando me dé cuenta que, cuando yo, sí, para hacerme yo responsable, siento que, incluso el pedir disculpas es simplemente es, a veces se confunde mucho a ese tema, ¿no? de pedir perdón o pedir disculpas a alguien, es decir, pedir disculpas no es hacerlo para que el otro deje de sufrir, porque muchas veces, como dicen, a veces el perdón no es suficiente, sino es para hacernos responsables de algo que es reconocer, ¿sabes? A veces simplemente necesitamos que el otro reconozca, oye, sí, esto que hice te hizo daño, lo siento, ¿sí? No puedo cambiar el daño que te hice, pero sí puedo reconocer que te hice daño. Y eso, sentirnos vistos en nuestro dolor, es algo sumamente poderoso que muchas personas no tienen, ¿sí? Y poderles ayudar a nuestras niñas y niños a entender eso, como, oye, yo te hice daño y veo tu dolor, eso, para la relación que tenemos con ellos, la construye mucho más, o sea, desde teorías como del apego y del vínculo, se habla de eso, o sea, un vínculo seguro, un apego seguro, como está tan de moda, solo se construye en esos actos de ruptura y reparación, ruptura y reparación, ¿sí? Es en esos actos en los que se determina para dónde va a ir ese tipo de apego con nuestras hijas e hijos. Si yo rompo y pido perdón y sano, se está construyendo un puente seguro, porque sé que esta persona es segura para mí, ¿sí? Me valida, puede ver mi dolor, puede ver mis emociones, etcétera, pero si rompe y además entonces me culpabiliza del daño y me ignora y me sigue como en este patrón, entonces se empiezan a generar como otros tipos de vínculos, ¿no? Entonces sí es súper, sí. Juepucha, pero cuando digamos vuelve y reincide, como vuelves y haces lo mismo y lo mismo y pides y pides disculpas, uy, ¿ahí qué pasa, no? Porque también suele suceder en las parejas de relaciones como, ay, sí, te pido disculpas, sé que la embarré, perdóname, y regresan, ¿cómo hay que poner también ese tipo de límites? O sea, un niño no puede poner ese tipo de límites, y uno como mamá, ¿cómo puede reconocer como, ay, otra vez la embarré, otra vez te pido disculpas? Sí, ahí ya es como ese trabajo personal de empezarnos a dar cuenta de, bueno, ya, sí, o sea, algo de lo que estoy haciendo no me está funcionando, porque estoy volviendo a caer aquí una y otra vez, sí, estoy volviendo a repetir este patrón una y otra vez, y ahí yo siento que también es súper válido, ¿sabes? empezar a buscar esas ayudas externas si es posible, porque a veces solos no, o sea, por mucho que quisiéramos sanar solas, a veces no es suficiente, o sea, hay cosas que o son muy dolorosas, o están muy enterradas en nuestro inconsciente, o no estamos viendo, que a veces acompañarnos de otra persona, nos ayuda a darnos cuenta de, uy, sí, no me he dado cuenta de esto, y wow, es por esto, es por esta razón, es por esto, entonces yo siempre recomiendo como, cuando ya son cosas que decimos, se me está saliendo de las manos, buscar esa ayuda, ¿sí? Buscar ese apoyo, ya sea de un psicólogo, de un coaching, de mis amigos, de alguien, para yo poder en ese espejo también con la otra persona, verme a mí misma y decir, ah, ya, es por ahí. Ok. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por resolvernos también algunas dudas, por estar tan presente también como en estos espacios digitales, para poder acompañar mejor a las mamás y a los papás, y me gustaría que termináramos como en tus redes sociales, y que talleres y demás tú practicas, o si también son sesiones individuales, como sponsor aquí. Ok. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos a seguirme en la Leechuza, ya sea por Instagram, por YouTube, todos los meses intento sacar un webinar, que es un taller virtual, donde trabajamos diferentes temas de la crianza, tengo talleres de pataletas, disciplina, agresividad, sanar mi crianza, que es como este trabajo interior, y también hago espacios de asesorías uno a uno, asesorías personalizadas. Ok, bueno, muchísimas gracias, síganla, a mí me pueden seguir como la mona soy yo, en todas las redes sociales. Y chao, chaito, chao, tengan lindos días. Bye. Bye.